Música Nemia platicó un poquito de lo que tenemos aquí de Copoya Música Para empezar tenemos aquí el Cristo de Copoya que está muy maravilloso, es el Cristo más grande que tenemos aquí de Copoya Tenemos las pinturas, las figuras que apenas vinieron a pintar y la fiesta más grande aquí de Copoya es el 2 de febrero, el día de Candelaria Copoya significa luna llena sobre la montaña en Soque María Isidra Méndez Escobar, conocida como Tia Chila Música Ya supo comadre que vinieron, vino la brigada hoy Ah si comadre lo anunciaron, uy que pasara la gente Iba a venir, iban a venir los doctores Iban a venir juegos para los niños y que no se que, pero yo fui a dar mi vuelta ¿Y sabes que vino? También vinieron los dentistas ¿A poco? ¿Para quitar mi diente? Ah si comadre, vinieron payasos, teatros, vinieron educación, ya vinieron bicicletas para que los enseñaran Ah ya lo vio, se fue y nomás Para que nos pongamos guapa comadre y nos corten el cabello Ay si comadre, yo quiero que me apunten mi pelo, tiene mucho suerte Hoy, este programa que se llama brigada de prevención Es precisamente uno de los programas que hemos impulsado como gobierno del estado Que el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello Nos ha instruido el poder trabajar con la ciudadanía El poder trabajar de la mano con las y los chapanecos Y en este caso con algo tan bonito como es educar y enseñar a las y los niños de esta comunidad El día de hoy tenemos varias brigadas que vamos a dejar a disposición de todos ellos Para que aprendan a un autocuidado, para que aprendan a autoprotegerse Y sean ellos quienes realmente el día de mañana son los hombres y las mujeres Que van a tomar el destino de esta comunidad, de este estado y de esta república Gracias por ver el video